Hasta que te rompe el suelo y dale sin miedo Y ahora dale sin miedo Hasta que te rompe el suelo y dale sin miedo Anoche, anoche son bien contigo Una pa' que te deslaba y que te atorraba Anoche, anoche son bien contigo Una pa' que te deslaba y que te atorraba No sé, no sé, no sé, no sé, no sé La gente de la escuela Y que te sigo, ya lo vamos a ver Y ahora vamos a ir ya, y ahora vamos a ir ya Y ahora vamos a ir ya, y ahora vamos a ir ya Y ahora vamos a ir ya, y ahora vamos a ir ya Y ahora vamos a ir ya, y ahora vamos a ir ya Y ahora vamos a ir ya Y ahora vamos a ir ya y y y y y